¿No te pasa que con el calor no tienes hambre? No ¡Oh! No Tengo que comer siempre, eso Ese es mi secreto Ya, ya No, realmente no, con la carne estoy comiendo muy poco, tío Un par de filetes, yo estoy bien Pa' toda la tarde Se hacía muchísimo la carne Chaleconi, chaleconi Bocache y culata, sí, vale Bocache y culata Dios, están matando a nuestra gente Ya, ahora vamos Yo estoy bien Puedo ir, no tengo mi larga, pero bueno, aparte de eso estoy bien Tengo mi larga La partida anterior me recordaba, ¿tú te acuerdas la misión esa cuando pusieron el modo informal? Esa de bots, que decía la misión Juega tres partidas en el modo informal Que eran las partidas de 20 y pico kill y demás Sí Y vas hablando, corriendo, matando Me ha recordado eso Sí Muy divertida, ¿eh? No se ha de matar a bots ¡Puedo corriendo! Apoya la boca, si no, no me entero que estás en medio Sí, ok Muy buena, acuérdate Qué malo O qué lag O qué algo, ¿eh? Cómo no te has dejado, tío Estoy muy buena, José ¡Mire otro! Por la derecha Sí, por el mismo sitio Me está reviviendo ¿Dónde tengo que curar? Ahí hay una ahí, tío ¡Me he ponido a kill, Jesús! Vete, vete, vete ahora Yo lo tengo Me la han quitado, tío Te ve Me la han quitado No te lo curas Vale, tengo Me la han quitado, tío Tengo que matarlas a todos Ahora voy, ahora voy Ay, se ha enfadado No menos Me la han quitado, tío Ahí, sí, ahí Te lo han quitado Me la han quitado, tío Hola, Polaskir Vete, vete, vete Todo el calor A mí Por eso pongo el aire de condicionado Vente para acá, anda Que están tratando como ratas Hello, guys Are you camping? ¿Cómo están? Pues por aquí delante deberían Pero no me disparan No hacen nada Yo estoy por otro lado Lo he escuchado Por aquí, creo Sí ¿Qué? Están ahí, sí Está aquí, está aquí No Otro por detrás Por fuera Se va uno Leventado A una bala Creo que es el único que queda Para, corre No, ¿qué? Sí, quedando desde dentro, creo ¿Y no viene a ayudarle? He podido robártelo ahí, eh He podido, pero no lo he hecho Yo no soy así No ¿Así? No, no, no ¿Por qué lo dices como riéndote? No, no, no Me río ¿Tú me has visto a mí una sonrisita? No Sí ¿Te has escuchado la sonrisita? No No, he dicho no No, risa no había Era seriedad Había risa Había risa ahí Bueno Se podía malentender A lo mejor Me interpretar No, es que lo has contenido Y se te ha escapado Bueno, porque No Se tira la O La boca Y es como sonríe, ¿no? Claro No ¿Sabes? Yo estoy full, eh Yo casi Me falta una culata Pues había culata en los cadáveres Pero no sé en cuál Pues si había eran los primeros Me coge de camino Voy yendo para allá Si ves alguna visa Tengo hoy mucha sed Y yo sabía ¿Cómo vas a esta mañana, tío? ¿Qué te ha pasado? Me he levantado, tú sabes Asqueroso, ¿no? Por el calor ¿Sabes? El levantarse Y me ha pegado una ducha, tío Y en pelota me ducho, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? Pero salgo en pelota Aquí hay culata Aquí hay culata Aquí hay culata Vale Pero salgo de la ducha Y en pelota voy Y veo que no tengo calcetines En el caos Y bueno, pues voy a ir al cuarto De la plancha Y cojo calcetines, ¿vale? Y yo estoy dormido Oscuro, ¿no? A las seis y media de la mañana Y la puerta estaba cerrada Porque era condicional centralizada Para que no se escape el fresquito ¿Vale? Claro Bueno, pues voy a abrir la puerta Y tú sabes que las puertas Son de madera Pero tienen como una lámina, ¿no? Como una pegatina de madera, ¿no? Que les da la forma que quiera El ribeteado que sea, ¿no? Sí, bugging No, se ha parado aquí ¿Y por qué se han parado aquí? ¿Y por qué de pronto están mirando para acá? No sé, pero me voy a abrir de izquierda A tu derecha Bueno, total Que he hecho un movimiento descendente Con la mano Y se me ha clavado Una esquirlilla De esas láminas Me lo he hincado en la uña, tío Entre la uña y el dedo, tío Mala suerte, ¿no? A las siete de la mañana, tío ¿Cómo no le he dado, tío? ¿Qué va a hacer? ¿Se van a montar? ¿Se van a quedar en la casita? No, ya no se pueden montar Y estaban muertos, ¿eh? Si no hubieras disparado Porque estaban en FK1 en el coche Como tirado Están todos a la parrilla, ¿eh? Voy a quemarles Confío en ti Pues no confío ¡No, no, no, no! ¿Cómo me ha tirado? He empezado a disparar media hora antes yo a él Que él a mí Y me ha tirado Antes eran de Botswana Eh, te iba a decir Encerrarlos con el camión Y quemarlos, tío Y reírnos, tío El tío tiene más costes ¿Tú tenías más costes? Yo seguramente Mira, aquí hay el teniente Podría haber matado Quitar uno Claro Quitarle uno Luego salir Claro Sí, sí Me parece Está muy negativo, ¿eh? Está muy negativo, tío Muy negativo Muy negativo Culata, sí Del uno Va Bueno, pues eso Me he clavado una esquina Entre la uña y el dedo, tío A las siete de la mañana Y encima con los niños dormidos Y la vamos a acostar Y he tenido que tragarme el grito Pero tampoco es para evitar, ¿no? No sé Pero es que Pero es que más Es que del dolor Era Notaba una presión ahí Y me tienen que meter una aguja Para intentar sacar lo que no he podido Y al final me he tenido que morder la uña Hasta arrancarme el trozo Y poderle sacar el trozo con los dientes Y porque no he ido por unas quince Yo porque no podía ir con una aguja Se me había metido muchísimo para adentro No, no, si no es una astilla Se me ha metido un trozo de madera Entre la uña y la carne Ya, ya, bro Uy Uy ¿Cómo dices? Estoy con el vape A ver, batería ¿Te puedes cargar? De frente Vamos a por ellos, ¿eh? Vale Buena Es raro que no haya tirado el derrape No, 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 no No, 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 no Estaría bien no perderlo Estaría bien ¡Uh! Tiene gente por la espalda, ¿eh? Controlemos Sí, lo sé, chaval Lo sé, sé que soy el mejor conductor de Europa Lo sé Gracias Sí, sí, claramente Aceite ¿Y eso qué significa aceite? ¿Que me lo podría haber sacado con aceite o qué? AWM Venga Eh, AUG Eh, Groza Atrás Eh, MG No, buena venta MG Además viene cargadito de juguete, ¿eh? Sí Camino de Belén Cogemos el primero, ¿vale? Yo primero Tu segundo Buena Estaba comiendo una galleta, pelón Porque estoy casi convencido que ahí iba a haber 3 o 4 armas, ¿eh? Hmm Hmm Oh Oh A la izquierda ¿Lo ves? A la izquierda, detrás Detrás ¿Qué pasa, Jesús? ¿Jesús? Ah, vale Es que hay que ir detrás de la montaña, perdón Viene coche No, la que han de perder Espera, ventas Ojalá es que van a venir, ¿no? Que vengan Que soy un metiroso Malvado y peligroso Tengo que hacer con el 3 Vale ¡Ostros! Venga, chaval Que tiene una M14 Pues no los veo, no es nosotros Otro gazo el 3 aquí ¿Me han disparado? A mí sí Pero no me han dado Nada más arriba ¿Está todo loteado? Sí, todo bien Ahí van Me dispara, José ¡Joder! Podríamos ir por ellos, eh Antes que a por los de atrás Tienen M14 Sí Un momento de curar, eh Un momento ¿Vale? ¿Lo tienes? No, no los veo ¿El campo aún no? No, tú solo de atrás ahora Tú solo de atrás ahora No sé que arriba, creo No lo veo Nada Tienen muy buena posi para subirle, eh Bueno, pues no vayáis con el coche Voy a la roca Voy a la roca esto, ¿vale? Está ahí Sí Creo que lo he reventado Hay que avanzar No te voy a curar ¡Viene otro! ¡Buena! Ahora que con el 3-47 me lo llevo No se puede, Cali No se puede Me ha aparecido un tío en esa roca ¿O hace un bug? Sí, hace un bug Vámonos ¡Pu-gi! ¡Pu-gi! Tiene muchos PTs Sí, hay un tío en esa roca Ahí hay dos ¡Qué fuerte! ¿A la que hay marcado? Ah, sí Van a salir de la roca, José Va a zona Uno solo Bueno Han matado al otro Han matado al otro Cuidado Desde 290 Esto no era lo del MK14 Aquí hay un coche Que pueden ser los del MK14 No, tenían Gili y MK14 Sí, pero tenían un coupé Pero no tienen ni Gili ni MK14 Estos no Los que están marcados Perdona Ah, los delante Puede ser Tendría bien cogerle la MK14 La verdad Hombre, creo que me tocaría a mí, ¿no? Bueno, sí, sí Pero que me estoy quedando sin balas Vamos Vamos a limpiar aquí Vale Ahí para saltar Espérate, a la izquierda y fuera Oye, esta gente no está en una casa Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Aquí dónde? A la derecha, en el árbol ¿Almatojo puede ser? No lo veo Quiero con el almatojo Aquí hay uno Puseo No, no, no Vamos a pusear A la izquierda A la izquierda Una roca Pero si están en aranja Dándonos fuerte los dos Lo potean Ah, vale Esto de aquí Te quemará, ¿no? Puseo a uno Pula, ¿cómo lo has oído? Puseo a puta Joder, ¿cómo la meten la de la ZOTA, tío? Estamos en la B Estamos en la B No, estamos bien Estamos bien No puedo mover Los derribas la meten fortísima No tengo chaleco Mientras no tengo la espalda Ya no tengo el chaleco a este Muerto ese ¿Están arriba del todo? Sí, la ZOTA a dos Las meten, ¿eh? Moven bien ¿Me curo? Lo hemos tirado Coge el coche Coge el coche Lo han pinchado Da igual, coge el coche A naranja A naranja, ¿no? Sí Bueno, antes La casa delante Yo tiro ganadas de aquí A ver si... Mierda Ah, no, ha tirado mal Abajo Abajo Arriba Arranca en face No, yo no soy el que la ha tirado Yo he tirado una Pero podría que la voy a tirar mal Igual no No, no, ha sido tú, ha sido tú Necesito un chalecone Tengo uno de los dos full Necesito un arma En breve Siguiente combate Tengo que cambiar de arma Aquí tiene M4 A ver si es que aquí Nada Jesús, ¿de cuánto es la pantalla Con la que juegas? De 27, de 32 No hay más coches por aquí Efectivamente La que acaba de poner lejos Tiene que haber un coche por aquí Eso seguro, ¿eh? Coche Ahí viene uno ¿Moto? Se va a revivir, creo La moto se la había pinchado, ¿eh? No podía ir muy lejos Estaba haciendo Estaba ahí quieto Y se estaba haciendo gestos con la mano Estaba reviviendo, creo Puede ser, puede ser Era por si daba la vuelta y venía Ahí va ¿Dónde? Allí Vale Una buena Lleva una, ¿qué? No puede ser, lleva otra mía, tío Buena Ahora del 7 ahí, ¿cuánto? Vale, tengo un coche aquí Vale, go Y moto Y moto tenemos también, ¿eh? Es el coche, ¿no? ¿Pero lo tienes cerca o hace falta...? A la mía, a la mía Está bien Bueno, podemos irnos aquí Y podemos cerrar estas casas que habrá gente No me gusta ninguna de las posibilidades que tenemos Yo ya lo comentaba con, bueno, con Carranco también y con Splice Y ellos no son muy partidarios de la pantalla grande Prefieren de 24, ¿no? Ya no de 27, sino de 24 Aquí arriba y peñita, ¿eh? Sí Arriba está Lo veo a la izquierda, arriba Igual no nos ve Igual no nos ve Nos ha visto, nos ha visto, nos ha visto Creo que nos ha visto Tú lo has visto, ¿no? Sí, justo al frente, bajando No, no llegó a bajar Estaba rotando, ¿no? Pues nos ha visto, entonces Estaba bajando No, no bajando, no lo oye Sí, 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 sí Hay una roca, de hecho, está en la roca, ¿no? Sí, 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 no Vaya mocha, me acabe a meter Joder No pueden joder bien, ¿eh? Estamos de aquí, rotamos Tienes que bajar Peta la rueda a su coche No, no, peta la rueda a su coche ¿Dónde está su coche? Detrás Lleva una Detrás, Jesús Detrás justo nuestro Que sí, que sí Pero que no lo quiero petar Ahora cuando nos vayamos, ¿no? Vamos Vamos Ay, por Dios La roca, ¿no? Sí Lleva una Mira cómo me ha dejado, tío Mira cómo me ha dejado Yo le doy una mocha Esos son los de la MK No Sí Joder, tío, me lo llevo todo Cazan cuatro aquí en cinco segundos Un tío aquí, José Detrás Detrás ¿Dónde? Ahí, naranja Al cambio de nivel Bueno, está dando la vuelta Este otro Sí, sí Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde? ¿Marca? ¿Aquí? Lleva otra Lo han matado a ese Vale Pues vaya mierda Vamos a este coche ¿Humos? Voy Qué buenos humos, ¿eh? Perfectos Tenemos por detrás, ¿eh? Ah, vale Queda un King namaste Si lo te vamos a dejar de atrás Aguanta, no, no Que hayan ocho con vida Aguanta Solo quedan seis Aguanta Por aquí en estas rocas Tiene que haber un U-drop Yo necesitaría un chalequito Un casquito, ¿sí? Sí, pero no pone idea, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y qué? Se están matando Los que quedan No, eso no lo ha tenido que lotear alguien Eso no pone idea ¿O no? No está loteado ¿Coche? ¿Dónde? Lo he escuchado, no sé Bájate ¡Ahí, en la piedra, en la piedra! ¿Solo uno o dos? Uno, dos Dos, tíos ¿Dónde están? ¿Que te sales? A la piedra ¿Y por qué no se esconden? Muertos Vale, tiene una granada de zonas O sea, aguantale Tengo que cogerles armas ¿Hay armas en el drop? Necesito un arma Me quedan cinco balas Yo he dejado una acá No, no, digo armas de drop Sí, pero la he pillado Una grosa, he pillado ¿Hay alguna otra? No, no Ah, pues espérate Ya te digo Quiero te ando ahora Vale, que tengo 25 Vale, quedan dos No sé Aquí tiene un casco El 3-fold No veo arma, ¿no? Porque con 25 balas voy ¿Quién dijo miedo? Voy a intentar localizarlos, ¿vale? Cuidete Cuidado con las rocas Que hay cuatro o cinco rocas ahí Chungas Yo creo que están en el medio O sea, en el medio O sea, en el medio En el pantano ¿Está roca? ¿Me están limpias las rocas? ¿A para ello puedo avanzar? Nadie me dispara No veo a nadie Ya, bueno Dispararte Pueden estar tumbados Los notas en los setos Tienen que venir Yo estoy en el borde Aunque creo que tienen coche Desde luego no me asoman siquiera Claro, estarán tumbados Los veo Allí Con guili Ah, no, no ¿Es un seto o un guili? Aquí, creo No estoy seguro, ¿eh? Me disparan Con groza Desde más o menos en esa posición Creo que a uno Falta el que está en la tuya ¿Tuyo? ¿Una bala? ¿Lo tienes? Buena Vale Arranca en Facebook, gente Ahora sí ¿Qué dices? Esta vez sí Deberían haber sido dos Pero primero que hay del día Claro Ni, ni, ni